¡Muy buenos días! Soy Lorena Velásquez y estamos en miércoles de sabores. Y bueno, aquí estamos otra vez en la cocina de mi querida amiga del alma Erlín, que yo se la pedí prestada porque a mí me gusta mucho esta cocina. Y yo disfruto mucho cocinar aquí. Además, tenemos un jardín hermoso atrás y el día está soleado. Y yo estoy muy contenta porque hoy vamos a hacer dos pizzas muy diferentes. Bueno, yo lo que quiero es que ustedes participen conmigo y me ayuden después a través de Facebook o a través de saboresenlinea.com a comentarme o a inventar un nombre para estas pizzas. Yo, bueno, uno son unos rollitos de pizza que vienen rellenos, que vienen como en forma de brocheta, los vamos a poner en palitos. Son unos rollitos deliciosos. Y además la masa la vamos a hacer de espinacas, así como lo oye. A mí me encanta hacer cosas diferentes, así que yo aquí estoy inspiradísima para que usted aprenda a hacer cosas diferentes también conmigo. Luego, la otra va a ser una pizza que es una galleta gigantesca. Esa va a ser como la base de la pizza. Y encima le vamos a poner un montón de cositas más. Así que yo lo que necesito es que usted utilice su creatividad y me ayude a mí a escoger un par de nombres para estas pizzas deliciosas. Y quién sabe, tal vez se termine ganando un premio sencillo por ahí. Al mejor creativo o creativa del diseño o el nombre de estas pizzas, se va a ganar un premio tal vez. Ok, vamos a comenzar con la base de la pizza, de los rollitos de pizza, de la pizza saladita. Y eso es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a comenzar mejor a hidratar nuestra levadura porque necesitamos que la levadura repose unos minutitos en el agua tibia. Vean, es muy importante que pongan mucha atención. No puede estar el agua ni muy caliente ni muy fría. Necesitamos activarla a una temperatura justa. Esta tibiecita vamos a ponerle la levadura al agua y a esto le vamos a incorporar también azúcar y le vamos a agregar un par de chorritos de aceitito. Uno, dos o más o menos un par de cucharadas. Eso lo vamos a dejar ahí tranquilo para que la levadura se nos active. Si ustedes pueden observar, la sal yo no la estoy incorporando aquí, y se la voy a mezclar a la harina más bien. Y la harina lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar en un procesador. Voy a guardar un poquitito de la harina nada más para poder trabajar en la superficie después. Un poquito nada más. Y aquí, vean lo que vamos a hacer. Vamos a incorporar las espinacas que están bien escurridas y le vamos a incorporar la sal, que es más o menos media cucharada de sal. Vean que la sal yo se la estoy mezclando a la harina porque hay teorías que dicen que la sal, si se la ponemos a la levadura, después la levadura no se nos activa. Vamos a comenzar a procesar. Muy bien, las espinacas ya están procesadas. Yo voy a incorporarle también el juguito de la espinaca. Vean qué buena forma de disimularle una verdura, digamos, en la comida a sus hijos. Yo a veces hago eso. Como los míos son medio mañosillos, y ojo, quiero que se acerque porque yo quiero que usted vea, vea, vea cómo la levadura está activándose porque empieza como a crecer, se hace como burbujitas y eso significa que la levadura está activa. Entonces vamos a incorporarle una parte de la levadura a esta mezcla y ya después lo terminamos de hacer fuera del procesador. Nos quepa todo. Le voy a incorporar el resto de la levadura y después lo voy a terminar de trabajar un poquitito a mano. Vamos a terminar de trabajarlo en el tazón. Le vamos a incorporar más harina hasta que obtengamos una consistencia de masa suave. Y aquí la vamos a comenzar a trabajar. Vean que lo estoy haciendo en un tazón, también lo pueden hacer en la superficie. A veces es hasta más fácil. Vean, lo pasamos a la superficie y la comenzamos a trabajar con la palma de la mano. Si ustedes ven que la masa está muy pegajosa, le pueden ir incorporando un poquitito más de harina. Eso nos va a pasar dependiendo también mucho de la temperatura externa, de la temperatura de su casa. Las harinas a veces funcionan así. Nuestra masita está lista y yo aquí tengo otro tazón. Le voy a poner un poquitito de aceite. Voy a esparcir un poquitito el aceite. Voy a poner mi masa. Y me voy a buscar el lugar más caliente de la casa para que mi masa crezca. Ahora, yo lo que hago generalmente es, lo tapo con una toallita limpia, húmeda. Y lo ideal es que la toallita esté tibicita. Y yo, mientras tanto, me voy a ir a buscar el lugar más caliente de la casa. ¿Por dónde será? Vamos a ir a buscarlo. Ya encontré el lugar más caliente de la casa. Mi masa está creciendo. Y, mientras tanto, voy a hacer la base de la pizza de chocolate chip. Vamos a hacer como una galleta gigante de choco chip. Y esa va a ser la base de nuestra siguiente pizza. Y para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es comenzar a cremar mantequilla. Vamos a utilizar azúcar morena o azúcar con caramelo. A mí me encanta. Y vamos a utilizar también azúcar blanca. Vamos a comenzar. Vean, yo sé que se le parece mucha cantidad, pero es que tenemos que hacer una galleta gigante. Entonces, sí necesitamos bastante. En este caso, estoy utilizando mantequilla suavecita. Vean que fácil cremar. Vean que fácil. Ahora, voy a partir mis huevitos. Los huevitos. Los voy a partir aquí en el tazoncito. Y se los voy a incorporar. Huevitos para adentro. Y luego, aparte, voy a aprovechar de una vez para incorporar polvito para bañar a la harina, revolvemos y listo. Aquí seguimos con la batida. Esto va a ser un galletón. Vamos a incorporar vainilla, harina y polvo de hornear. Recuerden que las galletas tienen una consistencia un poquitito más gruesa que las mezclas de los queques. Entonces yo siempre agrego la harina y después termino de mezclar con una espátula o con una cuchara de madera cuando le agrego los choco chips. Incorporamos las chispitas de chocolate. Y como les dije, con una cuchara de madera terminamos de revolver todo. Usted vaya pensando qué nombre le va a poner esta pizza. ¡Qué rico! Ahora voy a poner un poquitito de mantequilla en el molde redondo. Dígame si no se parece a este molde para pizza, porque esta va a ser una pizza de galleta de choco chips. Y vamos a distribuir la mezcla para hacer una galleta gigante. Temperatura de horno, 350 grados. Asegúrense que quede bien cocinadito en el centro. Aunque bueno, a veces las galletitas quedan deliciosas, quedan como chiclositas. Bueno, esta receta es buenísima. Y saben lo que voy a hacer yo mientras hacemos una pausa. Me voy a ir a meter a Facebook a ver cuántos de ustedes ya empezaron a utilizar la creatividad para inventar nombrecitos. Para esta pizza de galleta y para la pizza de espinacas, ya venimos. Y aquí estamos de regreso y yo le tengo una sorpresita. Duplico en tamaño porque yo busqué el lugar más caliente de la casa. Vamos a utilizar un poquito de harina. Yo voy a dividir la masa en partes porque vamos a hacer un rectángulo, lo vamos a rellenar. Vamos a tener dos rellenos diferentes. Estamos aquí jugando un poquitito con los colores de la bandera de Italia. Tenemos rojo y tenemos verde. Y aquí, vean qué delicia la textura de esta masa. Es una textura suavecita, esponjosa. Bueno, ni hablar. Ahora vamos a cortarla a la mitad. Vamos a comenzar a trabajarla con el masito, con el bolillo. Yo lo que quiero es buscarla de una forma rectangular. Ahora van a entender por qué. Generalmente trato de no trabajar con excesos de harina en la superficie porque si no cuesta un poco. Vean que es una masa que es ulosita. Cuesta un poco estirarla. Entonces yo prefiero ir poniéndole poco a poco y en forma rectangular. Y ahora sí, comenzamos con el primer rollo. Vamos a hacer este rollo rojo. Yo le voy a poner salsita de tomate preparada. Ustedes la pueden hacer en casa o pueden comprarla ya preparada en el supermercado. No me gusta poner exceso porque si no después se nos rebalsa mucho. Un poquitito de quesito mozzarella. Quesito rallado, qué delicia. Sí, claro, cuando ustedes lo metan al horno este quesito se nos va a fundir, pero esa es la idea. A este rollito le vamos a poner tocineta. Esta tocineta ya está tostada, yo la cociné en el microondas y ahora comenzamos a enrollar. Tenemos que sujetarlo bien. Listo. Le voy a quitar las orillitas y voy a comenzar a cortar redondeles. No muy grandes. Vamos a poner uno aquí. Ahora, media cocción le vamos a insertar un palito de estos de madera. También si quieren pueden esperarse hasta que estén totalmente cocinados. Voy a preparar los otros rollitos queso verdes. Y listo. Ahora sí viene nuestros rollitos verdes. Ahora yo le voy a poner pesto en vez de salsa de tomate. Yo trato de escurrirlo un poquitito para que no nos quede extremadamente líquido. Entonces yo estoy agarrando así como la parte del pesto que no tiene tanto aceite. Y durante el corte vi un montón de nombres. Ya sé que ustedes están inspiradísimos. Yo le dejo generalmente los bordes sin ponerle para que no se nos vayan a rebalsar. Entonces tienen que ponerle no exceso, no mucha cantidad de líquido o de salsa para que no se les vaya a rebalsar todo. A este le vamos a poner arugula. Aquí vamos a utilizar arugula, pero si quieren pueden utilizar albahaca. Es un excelente relleno. Vamos a ponerle también honguitos. Yo me voy a trocear un poquito. Y luego aquí vamos a hacer una mezcla de quesos. Tenemos un queso Buda. Y voy a utilizar también un poquitito de queso Brie. Pero también pueden usar cualquier queso que a ustedes les guste. ¡Oh, el queso Brie! Yo quiero que ustedes lo vean. Es un queso cremosito, delicioso, que va a saber espectacular en esta pizza. Ahora vamos a enrollar con mucho cuidado. Y vamos cortando los rollitos. Aquí lo ideal es tratar de utilizar un cuchillo bien filoso. Porque la masa es una masa suavecita. Y el relleno se les puede salir un poquito. Pero que no, pan del cúnico. Yo por aquí tengo una bandeja. Lo voy a ir acomodando también boca arriba. Y si se les va a derretir el queso, eso es normal. Pues, ¿quién come pizza sin el queso derretido? Yo no. El horno tiene que estar precalentado a temperatura bastante alta. Yo generalmente los cocino más o menos a 400 grados. Porque así la masa se cocina rápidamente. Bueno, ahora vamos a hacerle como un barnizito. Los vamos a barnizar con una mezcla de mantequilla, ajo picadito y perejil. Aquí revolvemos bien. La mantequilla está suavecita. También si quieren pueden tener la mantequilla líquida. Y a veces es hasta más fácil. Así que yo voy a traerme mis súper bandejas de mis rollos italianos. Vean qué delicia. Y lo que voy a hacer es que les voy a poner un poquitito de esta mezcla de mantequilla. Con ajo y perejil encima. Para aportarle el sabor italiano a estos rollitos de pizza. Y ustedes siguen inspirándose con los nombres porque yo a cada rato me estoy metiendo en Facebook. Vamos a precalentar el horno a 400 grados Fahrenheit. Y vamos a aprovechar y vamos a hacer una pausa. Y yo voy a venir al Facebook a ver cuántos nombres más me han mandado para estos rollitos. Ya venimos con muchísimo más de sabores. No se muevan. Aquí estamos de regreso. Vean qué belleza esta galleta. Quedó hermosísima. Y lo que vamos a hacer es como un topping. Y después lo vamos a decorar. Vamos a colocar mantequilla. Vamos a agregarle queso crema. Este topping es de queso crema. Específicamente con mantequillita. Y vamos a agregarle azúcar en polvo. Sí, claro. El azúcar en polvo empieza a volar por toda la cocina. Así que hay que tener un poco de cuidado. Esto es como una especie de buttercream. Ahora, tienen que esperar que la galleta enfríe. Porque esta mezcla es de mantequilla y queso crema. Y si ustedes se la incorporan de una sola vez encima a la galleta. Si lustran la galleta caliente. Pues por supuesto que se les va a derretir todo. Vamos a agregarle a esto un poquitito de vainilla. Y vamos a batirle. Le vamos a agregarle un poquitito de crema dulce. Para que quede levemente más cremoso. Y ahora sí. Estamos listos. Comenzamos a lustrar. Vean, ustedes se hagan de cuenta como que esta es la salsa de tomate. Que le ponemos encima a la pizza. Ahora yo voy a utilizar estos mazmelitos. Que son como de colores. Y le voy a ir poniendo mazmelitos por todos lados. Bueno, muy importante. A ustedes les va a rendir esta mezcla más o menos para dos pizza de este tamaño. A mí me sobró relleno y también me sobró un poquitito de topping. Entonces yo lo que les sugiero es, además, cuando ustedes le distribuyen la mezcla de galleta a su molde, traten de no llegar hasta el borde y lo majan bien. Porque esta galleta tiende a crecer en el horno. Entonces, puede pasarles que si la rellenan demasiado se les va a chorrear por los lados. No pasa nada. Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer es cortarle los bordecitos después. Pero lo que yo sugiero es que prefiero que hagan dos medianas. Tenemos una salsa de caramelo o también pueden ponerle salsita de chocolate. Y le vamos a hacer unas tiritas encima. Yo voy a ir a revisar a ver cómo están esos rollos porque esta pizza de cookie ya está. Muy bien. Y ahora sí, la parte que yo les explicaba, vamos a ponerle el palo de brocheta para que quede así. Vean qué originales estos rollos de pizza. Y ahora sí, el último. Vean qué belleza. Poppy Pizza. ¿Eh? Ya le mandé una idea a usted a su casa. Así que no se lo olvide por Facebook. Me puede poner todos los nombres que a usted se le ocurra. Y no se le olvide ponerle muchísimos sabores a su cocina. Vean qué rico. Una pizza deliciosa con galleta de choco chip. Y por supuesto nuestros hermosos rollitos o Poppy Pizzas. Que la pasen bien. Besitos. Chao. 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 Gracias.